muy buenas locos loco loco soy yo como vio en el título de vídeo si los 10 clásicos han cambiado bastante y realmente son el meta eso no me lo esperaba yo creo que son como un tipo jugador de huecos mezclado con creador de jugadas y también unos hará ganes ya que no bajan a defender como ven ahí arriba tengo a Dybala yo sé que el centro delantero no se activa el 10 clásico pero a mí me gusta así este Dybala lo pueden sacar con contratos nominativos sumida máxima de 97 el mío llega a 96 pero también podría llegar a 98 o a 99 depende del entreno que le des y el entrenador que tengas has flipado eh este Dybala es 10 clásico como le dije TP guardes de mediocampista ofensivo segundo delantero delantero extremo por derecha y le puedes activar el centro el extremo por izquierda perdón me tientas me tientas hagámoslo como le dije 96 llega este entrenamiento tiene una actitud ofensivo de 86 muy buen control de balón de 95 drible 91 posición de balón de 21 luego el pase ahí la finalización se la baje 80 buen efecto para subirse la velocidad ya que estaba más o menos de velocidad igual que resistencia tiene 83 velocidad 80 de aceleración muy buena potencia de tiro le subió bastante para esos tiros colocados realmente servirá bastante muy buen equilibrio y resistencia como le dije se la subí luego tiene doble toque marselleza sombrerito disparo lejano con rosca sombrero taconazo remata primer toque centro con rosca especialista en penales y malicia que le falta un pase en profundidad un pase al primer toque y aún con tronco la suela o algo así para que se gire bastante bien a un tiro larga distancia y yo le agregado solamente pase en profundidad no quiero gastar tanto realmente porque no tengo esto ya no es divertido es triste así que chicos vamos con la review y bueno locos hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy les agradecería si dejan su like se suscriben activa la campanita que yo subo vídeo diario así no te aburres y por supuesto deja tu comentario a quien sacaste de los contratos denominativos obviamente si sacaste y nos veremos pronto así que chicos nos vemos chau chau